Regina, mientras tanto, seguía desarrollando su gran carrera. Ya en 1893, había sido nombrada cantante real de cámara en Lisboa. Había cantado en los teatros líricos más importantes de Europa. Había sido recibida en los palacios reales. El público y los críticos la idolatraban. Había conquistado incluso al difícil público inglés cantando con Caruso en el Covent Garden de Londres. Hacia el fin de siglo, el Río de la Plata se abrió para ella como un nuevo desafío. Primero cautivó a Montevideo en el Teatro Solís. La reacción del público fue tan contundente como la de los críticos. En Buenos Aires gozó de la misma suerte. Entre los asistentes, la noche del debut en el Teatro Politeama, estaba Marcelo de Alvear. Para ninguno de los dos sería una función más. Generalmente, ser cantante, como ser artista de teatro, era casi un tilde de deshonor, de deshonestidad también, si se quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!